Y esto se llama Pa' No Chambiar, Los Tremendos del Arroyo, Siente Tu Música Pa' No Chambiar, Me la llevo tranquilito, Disfrutando de un buen vino, Con toditos mis amigos Pa' No Chambiar, Yo pongo mis frescitos, Me la llevo costorreando, Mucho más en sabadito Pa' No Chambiar, Me la llevo en los moteles, Disfrutando los placeres, Que me dan vidas mujeres Pa' No Chambiar, Me la llevo de ojo alegre Así es la vida, acá en mi Sinaloa, Es que tiene la manera Y a gusto se divierte Pa' No Chambiar, Que bonito es lo bonito, Se amante de lo bueno, Y a mi nadie me mantiene Pa' No Chambiar, Abreo yo una locura, Y siento con camaradas, De diferentes niveles Y pa' otro día, Para curarse en la grada, Con una sueltra celada, De camarones se puede Pa' No Chambiar, Me la llevo de ojo alegre Pa' No Chambiar, Me la llevo de ojo alegre